Pues comenzamos, bueno, comenzaré explicándoos que, como muchos sabéis, yo soy la consellera del distrito de San Martí. Dentro de este distrito de San Martí, pues ahí hubo mucha inmigración de personas andaluzas y tenemos muchas entidades que, o sea, representan a Andalucía dentro de nuestro distrito, como la Casa de la Estepa, como el Santo Ángel, como la Casa de Ceuta, como la Hermandad de la Pau. Entonces, la fraternidad entre Cataluña y Andalucía se refleja y el amor a las dos tierras se refleja en estas entidades que, bueno, nos enseñan cada día la mejor de sus caras. Y en cada acto y en cada participación que hacen, pues ahí en cada letra del himno de Andalucía, en cada taconeo, en cada salve, cuando se entona el salve rociero, ahí se ve la esencia y la fraternidad que hay entre estos dos pueblos. Muchos somos descendientes a través de nuestros maridos, madres, bisabuelos, y días como hoy es cuando recordamos especialmente a Andalucía y a su carácter apasionado, su sentimiento, un carácter abierto que poseen todos los andaluces y andaluzas. Pero no solo nos acordamos de ese carácter abierto, sino también de su valentía, la valentía que tuvieron cuando dejaron su propia tierra para venir a Cataluña para buscar una vida mejor. Los jornaleros, buscando evidentemente unas mejores condiciones de vida. Los jornaleros y jornaleras del campo andaluz, esos que nombra Blas Infante en sus escritos y que él mismo decía, yo tengo clavada en la conciencia desde la infancia la visión sombría del jornalero, yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo. Y es que Blas Infante tenía muy presentes el sufrimiento y la hambruna de sus hermanos y hermanas y sus condiciones de vida. Y aunque se piense que Andalucía siempre ha estado atrasada con respecto a otros pueblos, no es cierto, es todo lo contrario, siempre ha sido una vanguardia y referente para el resto del país. Cuando Andalucía y Cataluña se han unido es cuando España ha avanzado siempre. Por poneros un ejemplo, en el año 1883, el proyecto de Constitución Federal Andaluza de Antequera, en el artículo 14 decía, se reconoce la independencia civil y social de la mujer, toda subordinación que para ella establezcan las leyes queda derogada desde la mayoría de edad. Como veis, el feminismo en el año 1883, para que veáis el adelanto que nos llevaba al pueblo andaluz en muchos aspectos. Blas Infante, como sabéis, es el padre de la patria andaluza, quien supo recoger en ronda en 1918 esa constitución y le sumó los símbolos que hoy perduran y que vemos en esta misma feria, un himno, una bandera y un lema. Angustia García Parias, abuela de Stanislao, bordó la bandera que hoy en representación tenemos en esta mesa y que diseñó su marido, Blas Infante. Una bandera con diversas referencias históricas y que en ella también se plasma la bandera con la que se eligieron las mujeres de la comuna de Casares contra el invasor francés en el 1810. Hay cierto a lo de desconocimiento con respecto a la cultura andaluza y catalana también y espero que este acto promueva la fraternidad porque en realidad para mí Cataluña es la novena, la novena provincia de Cataluña es Andalucía y para Andalucía también es su quinta provincia. Parafraseando a tu abuelo, pues recuerdo la frase que decía, mi nacionalismo antes que andaluz es humano. Entonces dice, creo que por el nacimiento de la naturaleza señala a los soldados de la vida el lugar en donde han de luchar por ella. Yo quiero trabajar por la causa del espíritu en Andalucía porque en ella nací y si en otra parte me encontrare, me esforzaría por esta causa con igual fervor. Para mí es un placer presentaros al nieto de una persona tan insigne como es Stanislao Naranjo Infante que aparte de tener el ADN que procede de su abuelo, aparte pues es el heredero de los movimientos republicanos del siglo XIX. Además, él es presidente del Centro de Estudios Históricos de Andalucía. Bueno, ya le he puesto más altura, vice, me dice vice. Ya lo había hecho presidente. Pero ¿ves cómo te queremos? Esta es lástima. Te subimos de categoría. Y además, bueno, a Gerardo también lo conocéis absolutamente todos. Podría decir muchas cosas. Podría decir que es catedrático de la universidad, que es el primer teniente de alcalde de un ayuntamiento tan importante como el de Barcelona. Pero para mí lo más importante es que es un compañero, pero un compañero con mayúsculas. Es así. Es así. Una gran persona y un defensor de los derechos y las desigualdades. Le paso la palabra a Gerardo. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Yo la verdad estoy muy contento de estar en este acto y aquí. Agradezco mucho a Eva, a Manu, a toda la gente que ha tenido el impulso para que el acto sea posible. Me sabe mal lo de la lluvia. Me sabe mal que no haya más gente. Y me sabe mal porque creo que este acto lo tenemos que haber hecho mucho antes. Y que parte de las dificultades políticas que tenemos hoy en Cataluña tienen que ver con no haber hecho más esfuerzos para poner en común la realidad y los destinos políticos conjuntos de Andalucía y de Cataluña. Yo estoy contento porque soy nieto de andaluces. Aquí mucha gente habla. Mis dos abuelos eran granadinos, exiliados en Argentina, eran republicanos. Y por lo tanto, ya ese solo hecho hace que sea muy especial para mí estar aquí. Mi abuelo tenía el carné de republicano en el exilio, con la firma del presidente José Giral, en su documento. Y cuando fueron las últimas elecciones andaluzas, recuerdo que envié un vídeo de apoyo a los compañeros y las compañeras de Adelante Andalucía, en el que recordaba ese vínculo. Y cuando lo hacía, me parecía que estaba repitiendo una historia que no era nueva, que era una historia que tenía raíces antiguas. Y yo creo que eso es lo interesante de un acto como este, porque si algo hemos aprendido es que sin memoria no puede haber proyecto de transformación en el presente y en el futuro. Si nos quitan esa memoria, no podemos transformar el presente ni el futuro. Y la presencia de Estaliznao aquí, yo creo que nos ayuda a recuperar esas memorias en comunes. Las memorias de los pueblos ibéricos que a lo largo de mucho tiempo y desde hace mucho tiempo han luchado de manera conjunta por impulsar en la península la democracia, la democracia política, la democracia social, la democracia municipalista. Yo soy un fanático de eso. A mí es una cosa que me encanta porque creo que ahí está la solución a muchos de nuestros problemas. Le explicaba Estaliznao cuando hablábamos ahora que nosotros una cosa que conseguimos hacer desde el ayuntamiento es que cada año desde que llegamos organizamos una primavera republicana y que es para explicar cuál es nuestro republicanismo, porque somos una fuerza política que se reconoce como republicana. ¿Y cuál es nuestro republicanismo? Y nuestro republicanismo que es, por muchas razones, que igual sale en el debate, crítica de la monarquía, obviamente, por lo que significa la monarquía y por lo que ha significado la dinastía borbónica, sobre todo en la historia de la península, pero es muchas otras cosas. Y ese republicanismo que nos gusta defender se alimenta de diferentes tradiciones republicanas de la península. A mí me encantó porque hace dos años invitamos aquí a Martino Noriega, alcalde de Santiago de Compostela, un republicano galleguista apasionante, igual que Julio Ferreiro, alcalde de Coruña, que también es un republicano galleguista. No por casualidad, en el 2015, esa revolución municipalista que se produjo en el conjunto del Estado, se produjo en Cádiz, se produjo en Barcelona, se produjo en Coruña. Si uno repasa esas ciudades, no es la primera vez que esas revueltas municipalistas se producen. Hay una historia de municipalismo republicano que ya comienza en el siglo XIX al menos y que se expresen esas revueltas en esas ciudades. Y recuerdo que fue muy bonito porque fuimos con Martino Noriega a la plaza de la Guinahueta, en Nou Barris, a hacer un homenaje, a rendir un homenaje a Blas Infante. Y muchos de nosotros no habíamos ni leído los libros, teníamos noticias vagas de quién era Blas Infante, pero entendíamos que ahí había algo importante con lo que teníamos que conectar y que era imposible pretender construir un pensamiento republicano desde Cataluña sin tener presente lo que fue el republicanismo andaluz, lo que fue el republicanismo gallego, lo que fue el republicanismo castellano, lo que fue el republicanismo portugués. Incluso. Y por lo tanto, este acto es interesante ya desde ese punto de vista. Y es interesante sobre todo, como decía antes, por la historia común entre Cataluña y Andalucía. Para mí es fundamental. Decía que es una tragedia, una tragedia, estoy exagerando, esta también debe ser parte de mis antepasados andaluces que eran un poco trágicos en su concepción de las cosas. No es una tragedia, pero llegamos tarde, esto lo tendríamos que haber hecho mucho antes, porque yo creo que también hay una cierta constante histórica, y es que cuando los movimientos sociales y de cambio han ido de la mano en Andalucía y en Cataluña, han sido imparables. Que uno de los dramas de los pueblos ibéricos es cuando sus demandas de libertad, de justicia social no han coincidido, y se ha hecho mucho para que no coincidan, y para tenerlos enfrentados. Se ha hecho mucho para eso, para el apor ellos. Eso se ha construido de manera muy inteligente por parte de una derecha nacionalista, centralista, para que eso ocurra. Pero cuando esos impulsos han coincidido, se han producido grandes, grandes progresos desde el punto de vista republicano. La primera república española de 1873 no es comprensible sin el impulso de Cataluña y sin el impulso de Andalucía. No es comprensible sin eso. Y esa primera república de 1873 es impensable sin todo lo que pasaba en Andalucía y en Cataluña en esa época. Y la segunda república del 31 también pasa de alguna medida lo mismo. Y aquí Blas Infante ya es un actor importante por todo lo que significa el andalucismo, por todo lo que significa la aparición del nacionalismo andaluz, del federalismo y del confederalismo andaluz. Y por eso yo creo que es tan importante tener hoy a Estaliznao aquí con nosotros. Es un placer tan grande porque nosotros, como espacio político, los comunes, Barcelona en Comú, en Comú Podem, somos municipalistas, tenemos un alma libertaria que no nos la quita nadie, y esa alma libertaria que la tiene Cataluña la tiene también Andalucía. Tenemos un alma municipalista, como decía antes, y tenemos un alma federal-confederal. Que eso aquí es un temazo, ¿eh? Sabes que de ese tema no se habla, porque es un tema enormemente complicado y normalmente cuando Podemos habla de estas cuestiones, se dice, nosotros defendemos la plurinacionalidad. Ya, ya, la plurinacionalidad está muy bien, pero ¿bajo qué forma de articulación? Federal, confederal, y de ese tema no se habla, porque las palabras están muy cargadas de sentido. Nosotros, por ejemplo, tenemos un partido en España que es profundamente antifederal, que es el PP, toda la derecha es profundamente antifederal, pero también tenemos partidos que se dicen federalistas, pero nunca practican el federalismo. Y eso también es un problema, ¿no? Y yo creo que hay una tradición que viene del siglo XIX que confundía a veces en los términos federalismo y confederalismo. Uno cogía esos libros y a veces se hablaba de confederación, a veces se hablaba de federación, que es un gran tema de debate, incluso historiográfico, ¿por qué los utilizaban de manera alternativa? Y yo creo que era, eso es muy complejo, pero hay una razón de fondo, que es que en esos movimientos en Andalucía, en Cataluña, en Galicia, siempre ha habido una convicción y que era que la única manera de poder construir relaciones entre iguales, federales o confederales, era si el impulso venía de las periferias, que eso nunca iba a venir del centro, nunca iba a venir del centro, que eso solo podía venir de las periferias. Y yo creo que ese principio, a mi juicio está vivo, está muy vivo. Si hay alguna posibilidad de que el Estado español en algún momento llegue a ser plurinacional, que lo es de hecho, pero no lo es de derecho, y llegue a ser federal o confederal, va a ser por el impulso de las periferias. Y va a ser en un proyecto que necesariamente va a incluir reivindicaciones de justicia social y de fraternidad. Y por eso Cataluña y Andalucía en eso van a tener un papel fundamental. Bueno, esa era la pequeña introducción que yo quería colocar, en la que ya hay muchos caminos que podríamos recorrer, pero que Staliznao, en todo caso, nos diga él cómo lo ve, cómo lo piensa, quién fue ese personaje, Blas Infante, que es un personaje tan fascinante, que también habló en su época del País Vasco, de Cataluña, de los separadores, los separatistas, del centralismo, y por lo tanto, que ya digo, es un lujo tener Loica aquí con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme aquí a darles un poco la tabarra. Y voy a intentar centrar de esto la charla, que no será, procuraremos que no sea un peciño, sino que además sea lo más interactiva posible, justamente en los puntos que acaba de establecer don Gerardo, porque quizás eso sea una de las partes más desconocidas del andalucismo, del movimiento andalucista, de principios, de finales del XIX y principios del XX. Corregir una cosa, perdón, Eva, entonces, no, lo que consideramos los andaluces es que Cataluña es la novena provincia de Andalucía. O sea, nosotros tenemos ocho provincias y Barcelona, si acaso, que visto por la población, pues, si algún día esto se monta una nueva distribución, pues, la novena provincia de Andalucía será Barcelona y luego ya, pues, esto, hacer el resto con Gerona, Lerida y Tarragona, hacer lo que queráis. Es básicamente la broma que siempre hemos establecido con ese sentido. Bien, una cosa importante, esto que me gusta resaltar y lo he dicho antes cuando estaba hablando con Eva. Don Blas Infante Pérez de Vargas ha nacido el día 5 de julio de 1885 en Casares, provincia de Málaga, y fusilado, bueno, asesinado el día 11 de agosto de 1936 en la represión franquista. De él, evidentemente, no solamente como su nieto, sino además como su estudioso, podría hablar de muchos temas, incluso, hermano, no tengo ningún inconveniente, cuando terminemos, vean ustedes todas las preguntas que tengan por conveniente. Pero yo realmente me quiero centrar en una serie de puntos en concreto. O sea, mi abuelo es hoy día el padre de la patria andaluza, proclamado por el hecho de la autodotonomía, por las Cortes Generales, por el Parlamento de Andalucía, bien, y tiene una estatua en Andalucía un montón, aquí otro montón, más calles, más colegios, más, bien, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuántos libros de Blas Infantes han leído ustedes? ¿Cuántos libros de Blas Infantes hay en las bibliotecas de Cataluña y en las de Andalucía? ¿Cuál difusión de su obra y su pensamiento hay? Cero. Hemos creado una figura simbólica, de la cual yo estoy muy orgulloso, a fin de cuentas, es mi abuelo, pero no hemos tratado nunca de su obra. ¿Por qué? Porque su obra asusta. Asusta por su profundidad, asusta por su reivindicación, incluso, a veces, por su radicalidad. Y, concretamente, hoy vamos a hablar de dos aspectos de esa obra. Uno, siempre, por encima de todo y en cualquier lugar, la principal preocupación de Blas Infantes es Andalucía. Tal es así que, en su libro, Ideal Andaluz, escrito en 1914, realmente es una ponencia que presenta a la sección de Ciencias Políticas del Ateneo de Sevilla, tiene 28 años cuando lo escribe. Ideal Andaluz empieza así. Señores ateneístas, digo, está dedicado a la Reina de Sevilla. Este es el problema. Andalucía necesita una dirección espiritual, una orientación política, un remedio económico, un plan cultural y una fuerza que apostalice y que salve. Eso, hoy día, siguen siendo los mismos problemas de Andalucía. Y en ese libro, Ideal Andaluz, pues es aquel notario con 28 años que se dedica a desarrollar cómo poder llegar a una solución en todos y cada uno de estos problemas. La dirección espiritual, la orientación política, el remedio económico, el plan cultural y la fuerza que apostalice y salve. En la dirección espiritual, básicamente, por lo que más se conoce a mi abuelo es porque crea unos símbolos para Andalucía. Andalucía es una nación desde siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque tiene una idiosincrasia propia, tiene una serie de características que la hacen ser una entidad distinta. El tema está que cuando esto se escribe, en 1914, pues Andalucía es una parte sur de Castilla, además, la pobre y la explotada. Cuando Mario Méndez Benjarano, en 1909, hace un discurso en los Juegos Florales de Sevilla y dice y se tiene que preocupar ese señor de demostrarle a los sevillanos que Andalucía existe. Si leen ustedes de Andaluz, hay una gran parte en la cual se dedica a demostrar que Andalucía existe. Hoy por hoy no es necesario demostrar que es Andalucía. Y aún así, en su pedagogía para crear la evolución espiritual, mi abuelo hace tres símbolos. Un escudo, una bandera y un himno. Eso hace que hoy día en vez de tener que explicar qué es Andalucía, simplemente con ver algo blanco y verde ya estamos identificando a un andaluz. Simplemente con escuchar ese himno ya sabemos lo que es un andaluz. O por ver el escudo. Escudo, bandera, himno, que tienen una gran carga simbólica y que además están estructurados de una forma muy especial. El escudo representa la historia antigua de Andalucía. La bandera representa al andaluz y el himno es la era flamenca. ¿Qué es la era flamenca? Como decía Blas Infante, es lo que nos ocurre a nosotros después de la conquista castellana, tanto del Valle de Odequivir como de Granada, en la cual Alfonso de Simón el Sabio hace una cosa que se llama los libros del repartimiento y se reparten todas las tierras entre los conquistadores castellanos. ¿Y qué ocurre con los que vivían allí y cultivaban esas tierras? Pues las dejan sin su medida o su sustencia. La única fórmula que tienen es alquilar su trabajo diariamente al propietario de la tierra a cambio de una limosna de trabajo. Es un jornalero. Pero en árabe se dice de otra manera distinta. Felaj es como se dice en árabe campesino. Y mencú significa expropiado o expulsado de sus tierras. Un felaj mencú un flamenco. Por eso la música andalusí que es coral y divertida hasta el siglo XVI se convierte en una música de dolor. Una soleá una seguirilla una media granaina cuando pierden su ilusión y se lamentan. Eso lo pueden ver ustedes y eso se puede encontrar en internet en un libro que se llama Orígenes de los flamencos y secretos del cantejondo de Blas Infante. Escribió 13 libros y aún así tenemos además 7.500 folios inéditos recogidos y es difícil de encontrarlos curiosamente. pues en la obra política de Blas Infante y por hablar de federación y confederación una de las cosas importantes que Andalucía es una nación y esa es la parte más discutida en su época en pie de igualdad con lo que en aquella época se denominaba así Vasconia y esto o Cataluña. ¿Por qué me refiero a Vasconia y a Cataluña? Curiosamente y además me han cogido ustedes haciendo tarde porque voy tarde tenía que haberlo entregado el 30 de abril pero aún no he podido terminar el capítulo que me ha tocado a mí sobre el libro que estamos haciendo en el Centro de Estudios Históricos de Andalucía sobre 1919 o sea el 1 de enero de 1919 se publicó un manifiesto en Córdoba que es lo que nosotros los andaluces llamamos el manifiesto de la nacionalidad en la cual se determina que Andalucía es una nación y que básicamente se divide en dos partes una que es todo el tema de la reivindicación sobre la pobreza de Andalucía de el cambio de su economía la estructura económica la reivindicación de la reforma agraria de la propiedad de la tierra de la reivindicación del jornalero en la cual viene también y se sigue repitiendo porque eso viene desde 1883 evidentemente todos los derechos de igualdad de las mujeres con el mismo derecho a ser electores elegidas derecho a voto ningún tipo de restricción legal excepto la única derivada de la mayoría de edad eso se sigue repitiendo en el manifiesto de 1919 e incluso una cosa que me gusta mucho resaltar en ese manifiesto de 1919 que son los dos ejércitos de Andalucía Andalucía tiene que tener dos ejércitos uno de maestros que en cada siete años hay que mandar los dos años al extranjero a que aprendan y otros de médicos con la misma obligación de irse de cada siete años dos años al extranjero para que aprendan nuevas técnicas eso son el criterio belicista del manifiesto del 19 de los dos ejércitos de maestros y de médicos evidentemente la escolarización desde esto la máster de infancia hasta la universidad en fin tiene un montón de esto o reivindicaciones que hoy día les pueden parecer bastante normal pero eso se está diciendo hace justamente cien años en 1919 y también viene la parte con respecto o en ese mismo manifiesto la evolución de los poderes centralistas y por otro lado la federación hispánica pero hay una serie de discrepancias que ya se pusieron de manifiesto desde el principio entre esto cómo hacer esa federación hispánica que ojo en el manifiesto de la nacionalidad se incluye a Portugal o sea concretamente los portugueses es más tan es así que el primer ley madrescudo de Andalucía era Andalucía por sí para Iberia y la humanidad no para España o sea los portugueses estaban incluidos pero el problema la propuesta andalucista de que hace Blas Infante esto y si todo lo de la Cajiga el oivaquero todos los firmantes de Rafael Ochoa todos los firmantes de aquel manifiesto lo que hace es recoger una tradición que después se fue incrementando en libros como Fundamentos Andalucía con respecto a qué propone Andalucía para la organización territorial de la península digo porque en todos los textos andalucistas Portugal va incluida evidentemente si los portugueses quieren esto es una cosa importante el tema de la voluntad bien como he dicho don Gerardo si hay un problema con respecto a qué es federación y qué es confederación eso es un tema bastante peculiar sobre todo porque esto incluso el gran digamos apóstol y filósofo del republicanismo el señor Pimargal catalán tampoco lo tenía muy claro la verdad es que el tío se hacía un poco la cabeza no la tenía esto en su sitio y a veces esto partía de la confederación pero realmente era más bien Pimargal era más bien federalista que confederalista y eso básicamente procede incluso de un poco antes porque esto o toda la izquierda marxista siempre fue bastante partida de la federación en el sentido de que siempre necesitaba un poder fuerte mientras que la confederación realmente como esto o sistema filosófico de la organización del Estado es de procedencia de Bakunin es anarquista y claro ese problema que hubo entre marxistas y anarquistas entre Marx y Bakunin se después en la organización territorial de las federaciones se vuelve a plantear entre lo que es una federación y una confederación bien Andalucía siempre ha sido confederal su fórmula a esto de organizar el Estado por parte de los andalucistas siempre ha partido de la confederación así por ejemplo la constitución esta que hemos hablado la de 1883 que realmente no es una constitución es un proyecto de constitución y ese proyecto de constitución es muy importante saber de dónde viene y por qué se hace verán ustedes la primera república la de 1871 poco menos que se proclama porque no había otra cosa que hacer es decir esto ese es a Isabel II a Prince se le mete en la cabeza que seguimos siendo monárquicos hay que nombrar un rey se elige bueno pues a ver a quién elegimos y al final pues se quedan con un italiano que es Amadeo de Saboya porque ni el de Baviera podía ni el de Prusia en fin al final eligen a cualquiera que no fuera un borbón y se queda don Amadeo y cuando don Amadeo acaba tan harto donde y Prín ha muerto pues poco menos que Dimit el hombre abdica pero cuando abdica Amadeo de Saboya no designa un sucesor sino que se va y ese mismo día curiosamente las cortes monárquicas de don Amadeo como no tienen otra cosa que hacer van y proclaman la república así como suena esto parece una vulgarización de la historia pero es lo que ocurre es que Amadeo no designa a nadie cuando adica y ya que no tenemos rey pues proclamamos la república entonces se hace una improvisación total tan es así que incluso la segunda república no da tiempo a hacer una constitución hace un proyecto de constitución que nunca llegó a ser esto aprobado esa constitución es federal o sea concretamente en el artículo 4 dice que los estados de o sea viene el reino lo que es España y esa España pues será dividida en una serie de estados y además son completamente aleatorios por ejemplo a los andaluces y eso tenemos mucha polémica en Andalucía nos fastidia porque nosotros tenemos dos estados Andalucía la Alta y Andalucía la Baja lo que no dice es que es Andalucía la Alta y que es Andalucía la Baja porque si nosotros tenemos la diferencia entre los del Valle y los del antiguo reino de Granada pero la Alta y la Baja es que ni siquiera lo define y entonces bueno es una fórmula pero se hace es una fórmula federal yo como les cogí un poco a otras manos y la primera república acabó como acabó pues esto el partido republicano federal se plantea ya durante la época de Alfonso XII una cosa importante que es que la próxima vez que consigamos esto proclamar la república que no nos coja despistados así como suena entonces se hacen esto un proyecto de para la constitución republicana y se le va encargando a cada uno de los distintos territorios que vayan haciendo su proyecto entonces la que tú vivís la que nosotros presentes en mayo de 1863 por una instigación de don José Saurnil esto diputado por Álora se hace un proyecto de constitución esto federal de Andalucía que es una constitución realmente confederal porque realmente no existe una constitución de Antequera no existe porque son tres constituciones las que se hacen en Antequera una constitución para el municipio en la cual el municipio se basa en la libre agrupación de ciudadanos soberanos el ciudadano es el soberano oh el ciudadano y la ciudadana como ha leído Eva eso sí eran un poco estos puritanos porque una de una de las cosas que te hacía perder el derecho del voto era ser alcohólico pero en fin estamos hablando de 1883 el ciudadano cede la soberanía al municipio el municipio cede la soberanía a la comarca la comarca cede la soberanía a la región en consecuencia la comarca es soberana el municipio es soberano la región es soberana y estos por propia voluntad crean la federación hispánica así es como se establece la propuesta de Andalucía para el congreso republicano de Zaragoza de 1883 y con perdón de la discrepancia curiosamente esa fórmula confederal que manda Andalucía choca pues no siempre nos hemos llevado bien frontalmente con la propuesta que lleva a Cataluña que es absolutamente centralista es decir el poder dentro de Cataluña solo lo tiene la Generalitat de Cataluña ni la autonomía municipal ni veguerías como llaman ustedes ni nada de nada es rigurosamente centralista dentro del ámbito de Cataluña y con respecto a la confederación se procura que el poder central sea lo más débil posible eso choca contra lo que proponen los aragoneses o los gallegos o los andaluces y al final curiosamente el partido republicano federal que lo estaba intentando desde 1883 no puede conseguir hacer un proyecto de constitución admitido por todos y volvemos otra vez al mismo tema en 1931 nos volvió a coger con el paso cambiado se hizo el pacto de San Sebastián vale echamos a Alfonso XIII y y proclamamos la república vale pero volvemos siempre al mismo problema que república señores Chile de Pinochet era una república y la monarquía británica es una monarquía es decir la elección de él jefe de estado o no elección por forma dinástica es lo que distingue una monarquía de una república pero eso curiosamente la parte anecdótica porque por ejemplo el presidente de la república francesa tiene mucho más poder que el rey de España ahora mismo el rey de España el presidente de la república francesa en su constitución la constitución de la república de la francesa el jefe de estado francés tiene mucho más poder el presidente de la república el rey de España constitucionalmente hablando que ocurre que el presidente de la república se elige y ahora cada cinco antes ahora es cada siete ten en cuenta que la constitución de la república francesa la hace un monárquico como de gol que era bastante suyo entonces el establecer qué tipo de república o qué tipo es muy importante no solamente la república en sí sino qué república entonces yo digo en el manifiesto de 1919 y para ahí todo en la fundamentación andalucista siempre se ha hecho en base a Andalucía se ha sido muy defensora del tema confederal ¿por qué? porque básicamente hay que reconocer que ha habido partes del territorio peninsular que a la hora de establecer la relación entre los distintos territorios han partido y eso Andalucía y mi abuelo no lo compartían en absoluto de lo que se llama una asimetría por llamarlo de forma aséptica y claro la asimetría que consiste en que unos son distintos a otros no puede ser admitido si se quiere hacer una federación hispánica la federación hispánica tiene que partir de la base del principio de la igualdad no solamente de hombres y mujeres o de cualquier tipo de derecho sino también de los territorios si unos territorios tienen más que otro esa desigualdad provocará la ruptura de la federación y la única diferenciación puede ser pues por ejemplo como se hace en democracia el tema de la población si unos tienen más habitantes que otros pues la mayoría y la minoría vale bien pero por lo demás no puede establecerse ningún tipo de desigualdad y eso es lo que establece la federación hispánica del manifiesto del 19 o bien en fundamentos de Andalucía de mi abuelo es el punto principal que es una confederación partida de la base de voluntad de abajo arriba desde el municipio hacia lo que es la federación hispánica y siempre en pie de igualdad cualquier otra cosa digamos Andalucía en su formulación no lo aceptaría me sabe mal cortarte pero son prácticamente las ocho y me gustaría bueno primero hacer una pregunta y después si hay alguna pregunta del público y tal que queráis evidentemente Gerardo ¿qué tenemos que hacer tanto desde Cataluña Andalucía y del resto de regiones de España para que no nos vuelva a coger con el pie cambiado? bueno ahora digamos es relativamente sencillo relativamente sencillo juntarse reunirse y debatir en 1860 era más complicado y en el año 31 el tema es tener voluntad de sentarnos reunirnos proponer y debatir y llegar a un acuerdo la negociación siempre consigue esto llegarlo a todo pero el tema es que no que uno hable aquí otro habla allí sino bueno sentarnos y debatir y llegar a un acuerdo y hoy día con los medios de convención que tenemos es bastante sencillo las propuestas en principio cada uno que traiga la suya y ya se llegará a hacer un consenso no se puede hacer se puede estar predeterminado en las propuestas pero evidentemente se puede llegar a un consenso pero reunirse y debatir que es que no lo hacemos totalmente de acuerdo no yo creo que el tema el tema el tema de debate de lo que puede lo que se plantea ahora por ejemplo es efectivamente la relación como siempre que hay entre desigualdad y diversidad la desigualdad es una cosa y la desigualdad impide a que pueda generarse una federación evidentemente pero la diversidad no y la diversidad puede ser incluso condición de posibilidad de esa federación si lo que existen son pueblos diversos que tienen diversidades o sea Blas Infante por ejemplo una cosa que a mi me sorprende Blas Infante Blas Infante hay un momento que decidir a Galicia y que se vincula con la gente de una revista que había en Galicia que se llama la revista Nos donde estaba pues Vicente Risco donde estaba Castelao donde estaban los grandes galleguistas y esa revista había nacido para defender en Galicia y el abuelo de Rajoy pero había nacido para defender en Galicia algo que no había en Andalucía el gallego por ejemplo porque Galicia tenía una lengua propia uno de los uno de los bueno sí pero no tenía el gallego quiero decir y los gallegos no tenían el andaluz cuando Blas Infante uno de sus maestros no el único pero era Pimar Gal ¿no? era Pimar Gal y Pimar Gal defendía efectivamente un federalismo confederalismo se hacía un lío también con eso se hacía un lío con eso pero claro cuando Pilo estudia Pidice bueno pero Cataluña tiene un derecho civil tiene un derecho civil propio que tal vez no lo tengan otros territorios y que eso determina una forma de organizar las relaciones familiares las relaciones y él dice bueno claro cuando escribe su libro Las nacionalidades hay que pensar en una forma de federalismo que reconozca también ese tipo de pluralismos y ese tipo de diversidades entonces yo creo que lo que sigue estando sobre la mesa es cómo combinamos eso la aspiración por la igualdad sobre todo por la igualdad social y por la justicia social con el reconocimiento de las diversidades legítimas que no se pueden ¿no? no a ver es que la segunda la primera parte es la fácil la segunda es la que hay que encajar es decir si uno va a montar una federación hispánica parte de la base evidentemente de una diversidad claro porque si no si somos una grande y libre aquí estamos haciendo el gilipollas con perdón vale ya partimos de la diversidad bien el tema es que esa diversidad no puede generar desigualdad ese es el gran problema ¿verdad? y el hecho de que uno tenga una lengua distinta sí claro y derecho civil no veas tú la paliza que era estudiarse los derechos forales cuando uno estudiaba derecho o sea porque además y entonces no estaban tan desarrollados como ahora pero bueno también incluso bueno todos los extranjeros tienen el derecho del foro del bailío o sea que eso no es ningún problema el tema es que incluso incluso verá pasa una cosa y eso también es una cuestión del derecho civil catalán ¿verdad? el derecho civil catalán por ejemplo desde mi punto de vista en el tema del EREU es mucho más discriminatorio que el derecho castellano referente a la legítima o sea aquí a uno se lo dejan todo y al lado de los demás que le dan por saco o sea que pero bueno eso es un problema del derecho catalán que eso no es asunto mío o sea que pero le digo que la diversidad evidentemente si vas a hacer una federación hispánica es parte de la diversidad si no pero el hilar fino de que nunca debe ser una desigualdad eso es cuestión de cogerlo discutirlo pero que ahora mismo y en muchos en muchos casos y en muchos casos de la historia política del 78 hemos hecho para acá nos hemos encontrado con problemas sobre todo los andaluces de problemas de desigualdad y es una cosa de la cual por lo menos a esta persona que está aquí no le gusta nada y luchará contra eso y yo y yo y yo bueno os os explico ahora tiene que venir a aprobar un grupo porque hemos empezado tarde pero vamos a seguir el debate porque al fin y al cabo somos familia en las mesas podemos incluso mover las mesas para seguir con el debate de una manera pues mucho más familiar más cercana e intensa pero antes de empezar el debate en plan familiar me gustaría dar las gracias a dos personas especialmente una es a Francisco García Duarte y a Manuel Leones porque sin ellos este acto donde estamos sentados juntos Stanislao Naranjo y Gerardo no hubiera sido posible o sea que ante todo muchísimas gracias y luego unas gracias ya súper especiales a Stanislao porque con la misma generosidad de su abuelo que atendía a él es también un abogado de renombre en Sevilla con la misma generosidad que actuaba su abuelo con respecto a defender los derechos de los jornaleros y las personas que tenían necesidad pues con esa misma generosidad ha venido en el día de su cumpleaños para compartirlo con nosotros y estaría muy bien cantarle el cumpleaños feliz antes de empezar a debatir cumpleaños feliz cumpleaños feliz que deseamos todos cumpleaños feliz muchas gracias muchas gracias y no crean estas cosas me ponen colorado o sea yo soy muy vergonzoso para estas cosas muchas gracias ha sido un honor aunque haya cogido la celebración de mi cumpleaños con mi hija y lo haya cambiado de sitio no pasa nada encantado de haber venido a esto a hablar con ustedes y a seguir ahora charlando y debatiendo muchas gracias por invitarme y gracias por la felicitación que sepáis que he cantado porque ya llovía si no no hubiera cogido el micro